Todos los problemas que hacen a la agricultura hoy pueden reducirse sencillamente al debilitamiento de las democracias. La falta de involucramiento, la falta de información adecuada. Ahora, los campesinos cuidamos nuestras plantas con amor para que ellas puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es dar frutos y semillas. Y en cualquier parte del mundo, los campesinos, encontramos situaciones como esta, en que la vida empieza a abrirse paso. Y a esa plantita que cuidamos con amor, la biodiversidad, la abraza y la toma como parte de un ecosistema. A los campesinos nos dicen que tenemos que matar esto. Esta oruga será pronto una mariposa. ¿Qué quiere hacer usted con esta oruga? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué quiere que haga el campesino con esta hermosa forma de vida? Decídalo usted. El veneno en la oruga será un veneno en su plato. Un veneno en el suelo, que irá restando la vida que necesitarán sus nietos para alimentarse. Tome la decisión usted y los campesinos actuaremos en consecuencia.